hola hola y seguimos con un vídeo más y miren hoy vamos a hacer una rica horchata de ajonjolín que hemos tenido en agua para que se nos haga más fácil poderlo licuar miren el ajonjolín es el que le pone a los panes verdad hay un pan que lleva ajonjolín el pan de integral una torta seca la santa neca también es la quesadilla y también puede ser fresco o un atolito bien rico y de eso también hacen las tumbadas de horchata para salir a vender las personas hacia la calle y así que nosotros ahora vamos a hacer un delicioso fresco una horchata es horchata vamos a echar la mitad aquí porque como lo queremos bien si se quiere se puede hacer en la casa se deja esto en agua por lo menos más de una hora se lava bien se pone en agua para que miren el granito se infla y se pueda licuar en la licuadora porque uno aquí lo que puede hacer es llevarlo al molino y no hace falta colarlo pero aquí si se va a colar vamos a licuar y de ahí lo vamos a colar para que nos quede bien delicioso ya le vamos a ir mostrando cómo nos quedó miren vamos a licuarlo ya se lava bien luego se echa en agua nosotros vamos a usar media libra de ajonjolindo bueno miren como nos va a quedar y aquí se va a colar se va a licuarlo como media libra estamos usando porque como somos poquitas para una horchata queda bien sabrosa es ajonjolindo ya le vamos a mostrar bueno miren como que es lechita nos quedó hoy se va a colar para que nos quede la pura horchata de ajonjolindo este es un fresco salvadoreño que se encuentra cuando usted va a comer verdad si en los comedores si en los restaurantes si también verdad en las calles en las paradas de buses si miren que cuando uno se va a veces bueno cuando nosotros veníamos desde allá del puerto en la calle vimos el gran este un bar de fresco de mango va bien rico se miraba bien heladito creo que esta bien espesito si esta bien espesito si esta bien espesito ahi estas bien hay que limitar como con la mano hay que limitar como con la mano . asi ajum le echo un poquito de agua y poquito porque poquito miren que finito quedo que rico se ve ya mi la pura horchotilla Dios mio santo ahí esta miren esa jonjolín horcheta de jonjolín lo bonito de este que le queda bien espesita porque lo puede hacer rápido en la licuadora lo deja como una suora en agua para que infle el granito y ya luego se lava se lava bien antes de eso de ahí se deja en agua y de ahí luego es el licuador miren y queda miren una horchata de jonjolín ahí van a comentar los que han tomado esa horchata los salvadoreños que bien rica es como si llevara leche pero no lleva pero que le pueden poner leche si puede queda más rica pero nosotros la queremos acabar con el sabor solo del vaya miren ahí esta le vamos a echar agua a la cuchara ahora ya no tenía nada le doy otra coladita vamos a darle otra colada porque miren ya vamos a ver si nos quedan en la otra colada que nos queda aquí está aquí está que nos va a colar mejor como esto de paso de ahí ya de un solo en el cumbito esto que cabalita le va a quedar a probar esto que es rico ya se queda mi amor ya se queda es rico este puede comer con azúcar miren miren mi amor ya lo vas no se le va a salir mami por los lados no creen así vaya voy a meter en el bocalito que metes ay dios mío me están poniendo nerviosa muchachita o sea me estaba temblando la mano dios padre aquí mejor no es el diablo que se me arrebate le voy a dar va a quedar afuera la mitad y adentro la otra mitad como que es leche miren pero ya morchata miren todo lo que había ido había ciento si me iba a agarrar de la garganta miren vaya miren hoy si hoy si hoy si lo pongo para ahí para endulzarlo miren pongo aquí no me llevo esto para allá miren creo que puedo si porque es más aguadito puede miren que rico hay que probarlo de azúcar le perdió la gallina a la yesi este animalito se me mueve de un lado para otro de azúcar le pueden echar ahí al gusto de gusto y ahí le va a poner hielo a la hora de almorzar ajá le puede poner dulce de azúcar ¿verdad? ¿verdad? si es un rico horchata 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 de jonjolín ya o jonjolín ustedes la pueden hacer en su casita o a veces cuando uno va a comer al comedor me dice ¿de qué va a tener estos tres? un horchata ¿verdad? porque se hacen de dos ajá le puede poner dulce de panela para endulzar queda más morenita se muere en la piedra el dulce y el ajonjolín para también no pueden muer en la piedra para que bueno al tener piedra de mole ajá todavía no nos parece vamos a echar otra cuchara el sabor lo tiene como que si fuera leche con lechita suerte también también hemos hecho los dulces de esto las alegrías ajá si se dieron bien ricos alegrías o quiebradientes bueno miren ya estuvo la horchata de ajonjolín miren ya la vamos a poner a refrigerar para que se ele y listo esperamos les guste el video y nos sigan apoyando y que se sigan suscribiendo a nuestro canal bendiciones a todos y a todas no se les olvide de comentar compartir y darnos un deli deli like y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un envío se les queda a todos un beso y un abrazo bueno y esperamos que siempre sigan visitando nuestro canal y se les agradece y se les manda muchas bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto le vas a dar un like dale pues dale like dale like dale like dale like al fresco de Oconjolín al fresco de Julín de Julín de Julín bueno nos vemos en el próximo video de Julín de Julín de Julín